La paleontología, así como la arqueología y otras disciplinas científicas, están ligadas a la paciencia y a una gran meticulosidad, sobre todo en lo que respecta al trabajo de campo. Llegar a descubrir, desenterrar y estudiar vestigios del pasado necesita de mucha experiencia y también mucho cuidado, ya que la mayoría de veces estamos tratando con un patrimonio único y muy frágil, que podría deteriorarse mediante el propio estudio. Pero con la llegada de una nueva herramienta, la paleontología virtual, este riesgo para el patrimonio se empieza a reducir. Porque hoy es posible estudiar fósiles sin siquiera tocarlos y ponerlos en peligro, compatibilizando mucho más la conservación del patrimonio y su investigación. Esta solo es una ventaja de las muchas que ofrece la paleontología virtual y hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc y como ya os hemos adelantado en la introducción, hoy vamos a hablar de la paleontología virtual y de las ventajas que nos trae. La paleontología virtual es una disciplina que utiliza técnicas de imagen avanzadas, como la tomografía computarizada o la fotogrametría, para crear modelos digitales tridimensionales de fósiles o de yacimientos, que nos permiten no solo preservar de la mejor manera el original y la información original, sino también avanzar mucho más allá en su estudio, en su investigación, revelando detalles que hasta ahora era imposible conocer. Gracias a estas nuevas tecnologías, las personas que nos dedicamos a la paleontología podemos llegar a estudiar el interior de los fósiles, o corregir las modificaciones, las deformaciones del proceso de fosilización, e incluso poner a prueba hipótesis biomecánicas. Cómodamente, desde nuestro despacho, gracias a nuestro ordenador. Estos fósiles virtuales y las reconstrucciones que podemos realizar gracias a ellos están revolucionando por completo la visión que tenemos de la vida prehistórica. Imagínate poder observar por dentro el interior de un hueso de un dinosaurio. O imagínate poder llegar a ver cómo era el cerebro o el oído interno de uno de nuestros ancestros. Todo esto es posible gracias a las herramientas que nos plantea la paleontología virtual. Existen varias técnicas que han impulsado esta disciplina. Y ahora vamos a ver unas cuantas de ellas. Por un lado tenemos la tomografía computarizada, o CT-scan, conocida sobre todo por su uso en medicina, lo que comúnmente llamamos TACs. Esta técnica permite ver dentro de objetos, en este caso fósiles, mediante rayos X obteniendo imágenes seccionales que luego son procesadas para obtener un modelo tridimensional del objeto, de su interior, incluso de sus cavidades internas. Gracias a este CT-scan, los paleontólogos y paleontólogas son capaces de observar el interior de los fósiles sin apenas tocarlos. De hecho, incluso se puede llegar a extraer el fósil del interior de una roca, y llegar a tener el fósil virtualmente en tu ordenador para poder describirlo e investigarlo, sin necesidad de sacarlo de la roca. Porque yo que sé, imagínate que es muy frágil, o que se va a perder información. No es ningún problema para la paleontología virtual. Tradicionalmente, solo objetos grandes podían someterse a estas tomografías computarizadas, pero desde el desarrollo de los micro-CTs, hasta objetos que caben en la palma de la mano son susceptibles de ser escaneados. Otra técnica que cada vez está siendo más usada es la fotogrametría. Esta técnica lo que emplea son una serie de fotografías de la superficie de un objeto, fotografías desde todos sus ángulos, y que se sonapen, para crear esta imagen tridimensional. Gracias a la inclusión de escalas en las fotografías que se toman al objeto original, podemos llegar a incluir metadatos que nos hablan del tamaño real del fósil. Es una técnica especialmente útil para documentar y escanear grandes yacimientos, ya que no solo se aplica a fósiles individuales, sino que se están escaneando yacimientos completos. De hecho, yo he llegado a ver el seguimiento de una excavación hecho a través de fotogrametría, haciendo fotografías cada mañana antes de empezar a excavar, obteniendo un modelo tridimensional de la excavación día a día. Esto es especialmente útil en el caso de yacimientos que corren peligro de deterioro, ya que podemos tener una versión virtual de estos yacimientos perfectamente conservados. Además, para su uso de fósiles individuales, realizar fotogrametrías es mucho más asequible para todos los bolsillos, de manera que incluso equipos de investigación más pequeñitos y con menos medios pueden permitirse una digitalización con esta técnica. Otra técnica es la del escaneo láser y luz estructurada. Este escaneo mediante láser puede llegar a obtener un gran detalle acerca de la forma y la textura exacta de un objeto, en este caso un fósil, a un nivel microscópico. Los modelos digitales obtenidos de esta manera tienen mucho detalle, registra hasta las más pequeñas irregularidades y puede llegar a ayudar a revelar información muy valiosa acerca del desgaste o de uso o de las condiciones de fosilización. Un aspecto muy interesante de la paleontología virtual es que permite ir más allá en el pasado. Podemos obtener un fósil, que por supuesto habrá sufrido una serie de procesos tafonómicos, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y podemos llegar a ir atrás, podemos llegar a revertir algunos de estos procesos tafonómicos, como por ejemplo deformaciones o fracturas. Sin tener que modificar o manipular el fósil original, podemos llegar a reconstruir el aspecto original de un hueso, de cualquier fósil, previo a estos procesos tafonómicos. Y podemos ir incluso mucho más allá, podemos llegar a encajar unos huesos entre sí, podemos llegar a reconstruir esqueletos completos, e incluso a partir de estas reconstrucciones anatómicas, ir más allá y hacer análisis biomecánicos de locomoción, de movimiento, pudiendo indagar mucho más acerca de la forma de vida de aquellas especies extintas. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios biomecánicos acerca del desplazamiento de dinosaurios gracias a esqueletos virtuales que se han obtenido, o bien mediante escaneo o bien mediante fotogrametría. Y por otro lado, se está pudiendo estudiar tanto el cerebro, como las cavidades nasales, como el oído de todo nuestro linaje gracias a la reconstrucción de estas cavidades internas. Otra gran ventaja es la contribución de la paleontología virtual a la conservación de los fósiles. Los fósiles son parte de nuestro patrimonio, son patrimonio tanto natural como cultural, y cada fósil es único. De ahí que al manipularlos, incluso cuando es para investigar, se ponen en peligro. Y cualquier riesgo al que se somete un fósil es un riesgo para parte de nuestro patrimonio. Pues bien, gracias a estas colecciones virtuales obtenidos mediante paleontología virtual, se están creando colecciones digitales que permiten que estos fósiles sean estudiados cómodamente desde un ordenador sin tener que manipular el fósil original, pudiendo mantener los fósiles más o menos frágiles en las condiciones de conservación apropiadas. Paralelamente a la paleontología virtual, a lo que son los escaneos y a la obtención de estos modelos virtuales, el desarrollo de las impresoras 3D está viniendo muy bien para todo este tema, tanto para investigar como para realizar exhibiciones en los museos, como también para divulgar. Y esto nos lleva al último punto de aplicaciones de la paleontología virtual, su uso en la divulgación. Ya no solo porque la gente puede llegar a ver objetos fósiles de un museo desde casa, sino porque se puede observar mucho mejor en detalle, se le puede dar vueltas, puedes ver fósiles desde todos los ángulos posibles, se pueden realizar impresiones 3D para que la gente pueda incluso tocar una copia exacta del fósil que está siendo conservado, se pueden usar como base para la realización de montajes esqueléticos o incluso de reconstrucciones de cuerpo entero. Y más allá de las impresiones 3D, este proceso de reconstrucción anatómica se ha visto muy favorecido gracias a esta técnica, gracias a tener fósiles virtuales, pudiendo empezar a ponerle capas a estos esqueletos hasta obtener las reconstrucciones más rigurosas hasta la fecha. Sin duda la paleontología virtual es un buen ejemplo de las buenas prácticas cuando juntamos el conocimiento científico de una disciplina muy concreta con las últimas herramientas digitales. Y está revolucionando, sin lugar a dudas, nuestro conocimiento de la vida del pasado y la manera de investigar. Si nos acompañáis podremos seguir indagando en este y muchos temas relacionados, así que ya lo sabéis, para no perderos detalle de todo esto, lo primero suscribiros al canal, lo segundo darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Panark y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.